Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, permítanme comenzar con una reflexión sobre el dispositivo móvil que muchos de ustedes tienen en sus manos en este momento. Este pequeño aparato representa perfectamente la esencia misma de la transformación que hoy estamos discutiendo. En él convergen tres elementos fundamentales, la energía eléctrica, cuya transmisión y distribución son responsabilidad exclusiva de la nación, el litio que almacena esa energía y sobre el cual el Estado no otorgará concesiones, el internet, que será un servicio público esencial. Estos tres componentes unidos a nuestra soberanía energética son la clave para garantizar el derecho de acceso a la energía de todos y todas los mexicanos. Sin embargo, enfrentamos una realidad que no podemos ignorar. Más de un millón de nuestros compatriotas viven sin electricidad y más de 25 millones no tienen acceso a internet. Esta brecha, tanto digital como energética, no es sólo un indicador de la desigualdad que persiste en nuestro país, sino un obstáculo real que frena el desarrollo integral de México. La reforma que hoy discutimos es paso decisivo a la transformación profunda de nuestro país. Por décadas hemos sido testigos de cómo las políticas neoliberales han despojado a México de sus recursos, dejando a millones en la obscuridad y desconexión. Esta reforma busca revertir ese proceso, devolviendo al pueblo lo que por derecho le pertenece. Las modificaciones propuestas a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución son el cimiento de esta transformación. Con ellas reafirmamos que la energía eléctrica no será un negocio, sino un derecho accesible para todas y todos los mexicanos. Fortalecemos nuestra soberanía energética asegurando que cada decisión se tome pensando en beneficio del pueblo y no de intereses particulares o extranjeros. El litio es mineral estratégico, será protegido como patrimonio de la nación. No será un botín de corporaciones voraces, sino el motor de nuestro desarrollo tecnológico y económico. Con esta propuesta México no será sólo un consumidor de la economía del futuro, sino un actor principal en innovación. Elevemos el Internet a la categoría de servicio público esencial. No para crear un monopolio estatal, sino para democratizar su acceso. En pleno siglo XXI, estar desconectado es estar marginado. Imaginen el potencial de estas reformas. Niñas, niños y jóvenes de comunidades lejanas accediendo al conocimiento global mediante tabletas manufacturadas en México con nuestro litio. Niñas, familias en zonas remotas disfrutando de electrificación al 100 por ciento. Emprendedores en regiones marginadas exponiendo sus negocios al mundo digital. Esta reforma tiene un impacto directo en las comunidades rurales y marginadas, cerrando la brecha que ha mantenido a millones de mexicanos al margen del desarrollo. Sé que hay voces que se oponen, que nos llaman populistas, que dicen que queremos regresar al país al siglo pasado. Pero yo les pregunto, ¿es populismo creer que cada rincón de México tenga luz? ¿Es retroceso garantizar que nuestros recursos beneficien a todas y no sólo a unos cuantos? Este dictamen es un acto de justicia social, es poner el Estado al servicio del pueblo y no de una minoría rapaz. Es cumplir con el mandato que nos dio el pueblo en las urnas, transformar a México de raíz. Compañeras y compañeros legisladores, el pueblo nos observa, nos exige que estemos a la altura de este momento histórico. Votemos a favor de esta reforma por lealtad a México. Y sobre todo, nuestro deber es velar por la soberanía energética de nuestro país. Con esta reforma no sólo se distribuye energía, se distribuyen oportunidades. No sólo extraemos litio, extraemos el potencial de nuestra nación. No sólo proveeremos internet, tejemos una red de progreso que alcanzará a cada rincón de nuestra patria. Avancemos juntos hacia un México más justo, un México donde la energía, el litio y el internet no sean privilegios, sino derecho para todos. Votemos por un México no sólo que sueña con el progreso, sino que construye con sus propias manos su futuro. Votemos a favor de la reforma y demos un paso decisivo hacia un México más equitativo, más conectado y con soberanía energética. Es cuanto, presidente. Gracias por ver el video. ¡Bravo! Gracias por ver el video.